Hola, mi nombre es Verónica Mares, soy especialista en periodoncia y soy egresada de la Universidad Quetzalcóatl en Mirapuato. Mi especialidad trata todas las enfermedades que rodean el diente, como es la encía, el hueso y el ligamento periodontal. Mi función es restablecerlos para que así no haya sangrado ni movilidad en dichos órganos y nos puedan servir durante toda la vida. Me enfoco en los pacientes que tienen sangrado, movilidad en sus dientes, en mi colocación de implantes. Los invitamos a que acudan a Vental Image y nos siguen en las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!